Señor Mosca, en un minuto. Señor Mosca es la nueva skin de Mr. P, que cuesta 3,99€, que son 80 gemas, y que la verdad es que es un poco extraña en cuanto a diseño. Principalmente, podemos observar que la skin en sí está volando, y si tuviéramos que destacar detalles, acabaríamos haciendo el vídeo muy largo. Su pose de victoria es que se bebe un batido, como que se vuelve loco, ya que empuja su maleta y empieza a volar. Y la pose de derrota es que se bebe la otra bebida que tiene en la otra mano, que por lo tanto se equivoca, y en vez de darle más furia, simplemente se muere. Su básico cuando ataca no es que cambie mucho, pero al rebotar sí que cambia, ya que a mí me recuerda como el típico maletín de herramientas que tiene el típico constructor o algo así. Aunque lo más guapo son los pingüinos, que son como moscas moradas que disparan como diferente, no disparan bolas azules, sino que rayos morados. A mí me gusta mucho esta skin, aunque es un poco rara y prefiero la de Mr. P. Vampiro.